¿Qué actitudes tiene para considerarse ser o querer ser defensiva? ¿Qué actitudes tiene para considerarse ser o querer ser defensiva? ¿Qué actitudes tiene para considerarse ser o querer ser defensiva? No creo que necesitemos un aval político. La asamblea es una forma de representación de la masa popular porque han sido elegidos también por voto popular, ¿no es cierto? Entonces son los representantes que van a elegir al futuro defensor o defensora del pueblo. En la fila se puede observar hombres, mujeres de todo tipo y estrato social. Entre estos también hay personas y es la primera mujer de pollera por lo menos para esta convocatoria que se presenta para ser defensora del pueblo. ¿Su nombre es? Mi nombre es Dolmia Cuentas González. ¿Qué es Dolmia? ¿Tal vez tiene un barbijo para poderse poner acá en la fila en la aglomeración? No, hermano. ¿Por qué? Porque como usted me ve, soy una mujer de pollera, vengo del área rural y casi en el área rural no utilizamos barbijo y no estoy contagiada de ninguna enfermedad. A lo que usted me diga, como me ve, desde que ha aparecido la pandemia o la enfermedad del COVID, no me cuesta. Acá por lo menos hemos contado 63 personas en fila con documentos en mano, prestos a que sea recibida por la comisión y formar parte de los postulantes a defensor o defensoras del pueblo. ¿Qué es Dolmia Cuentas González? Dolmia Cuentas González, una de las mujeres que ha sido de las primeras personas en venir a averiguar los requisitos. Finalmente, Dolmia Cuentas González pudo entregar la documentación. Más vale intentar arriesgar en la vida y también, si es que uno lo logra conseguir, yo haría todo por mi país, por mi tierra querida, tan hermosa que es. Me exigen que tengo que tener una fotocopia. Vuelvo y me dicen que ya no puedo ingresar. ¿Por qué le dijeron que no puedo ingresar? Por la hora. ¿Pero por qué me hacen salir para no dejarme ingresar? 23 años de servir a los colegios privados y colegios fiscales y de convenio. ¿Sabes qué? Con todo el respeto que tú te mereces, Donato, esto no sirve. Esto no sirve. Es en vano, hermano. Aquí simplemente están haciendo una payasada. Aquí ya tiene a quién van a elegir. Discúlpame. Mil disculpas, hermano. Mil perdones. Pero así de claro es la figura. Seis en punto de la tarde del viernes 1 de abril del 2022. La convocatoria para recibir documentación a postulantes a defensor o defensor del pueblo se ha cerrado. Hasta el momento 158 personas han dejado su documentación y se va a atender hasta la última persona que está encolumnada en esta fila.